El secretario de Turismo del Departamento, Julián Franco, presentó en Roldanillo los avances del proyecto Pueblos Mágicos, uno de los municipios que será intervenido para potenciar sus atributos y atraer turistas. El funcionario destacó la importancia de esta gran apuesta para Roldanillo, lo que le representará seguir creciendo a nivel turístico y de manera internacional. A nuestro juicio va a transformar este hermoso municipio del norte del Valle, para nosotros es un antes y un después de lo que va a pasar con este proyecto, es un proyecto de renovación urbana, de embellecimiento urbano, de embellecimiento de fachadas, a través de una iniciativa que hemos llamado Pueblos Mágicos del Valle del Cauca, solamente dos municipios del Valle del Cauca hacen parte de este programa, Ginebra y Roldanillo, y vamos a entregar esta primera fase en el mes de diciembre, posiblemente a mediados de diciembre, donde vamos a poder ya encontrar una primera fase con fachadas renovadas, con intervenciones artísticas, con un punto de información turística en el parque central, y por supuesto la apuesta hacia una gran afluencia de turistas en muy corto plazo, y así lograr que Roldanillo siga siendo un referente turístico a nivel nacional e internacional. Pidió a los habitantes del municipio realizar el seguimiento al desarrollo de este proyecto, que permitirá que 27 viviendas y 54 establecimientos de comercio, porten una nueva fachada que estará a cargo de artistas del Valle del Cauca. Necesitamos que se apropien de este proyecto, es un proyecto que es para ustedes, es de Roldanillo para el mundo, y la comunidad entera, empresarios, comerciantes, autoridades, ciudadanos, las zonas rurales, o sea, incluso la zona brut, que es aquellos municipios que están alrededor de Roldanillo, nos unamos entre todos y podamos trabajar hacia un objetivo común, el turismo es una gran oportunidad de desarrollo social y económico. Las autoridades locales destacaron el que Roldanillo, junto con Ginebra, hayan sido escogidos para el desarrollo del proyecto, cuya primera fase estará lista en el mes de diciembre. Es reflejar la identidad turística y cultural de nosotros en las fachadas principales de los predios que hacen parte del Parque Lías Guerrero, y tuvieron una prelación por la connotación que nosotros tenemos con el Museo Rayo, e incluyeron la calle 8. Esto va a traer mucho más turismo a Roldanillo, así que preparémonos todos. Vamos a necesitar más restaurantes, vamos a necesitar más hoteles, todo lo tenemos que ir mejorando, hay que prepararnos para recibir más turismo en Roldanillo. Roldanillo ya ha tenido un desarrollo en esto, pero yo creo que nos tenemos que preparar y saber atender al turismo para que regresen, para que pernoten, para que se queden, para que visiten toda nuestra ciudad, todo nuestro pueblo, que se vayan a las veredas. Tenemos que lograr que pernoten en Roldanillo, que es lo más importante de los turistas.